Tras una denuncia que llegó al despacho del ministro de Ambiente y Energía sobre la situación que se vive en la comunidad de Miravalles, en San Isidro de El General, por el aumento de proyectos habitacionales y el temor a quedarse sin agua, la oficina del Minae Sinac en Pérez Celedón está dando como prioridad la atención a la misma. Nelson Fallas, jefe cantonal de la institución, se hizo presente a la sesión municipal del consejo con el fin de explicar los detalles de lo que se está trabajando hizo una amplia explicación sobre las investigaciones preliminares, además se tendrá que ver si la apertura de un camino generó algún problema. En el momento en que nosotros encontramos la afectación, nosotros tomamos las medidas que corresponden, no significa que no, en el caso de esta situación del camino acá, como era una situación que hay el camino, tenemos que documentar exactamente, bueno, en qué época se abrió el camino, no tenemos quien lo abrió, simplemente sabemos que existe un camino, tenemos que ver, si desde el punto de vista de la norma procede en este momento, no lo estoy asegurando, estoy señalando, procediera una solicitud de clausura del camino, eso es una potestad que tenemos. Con todo esto se analiza si hay o no afectaciones, de acuerdo con estos resultados se determina la acción. Las medidas de mitigación se van a determinar a partir de que podamos identificar que efectivamente existe una afectación. A partir de ese momento y con los análisis que hacemos, entonces determinamos cuál es la medida más apropiada, de acuerdo al ecosistema, el área afectada o los componentes de la universidad que sean afectados. Entonces, aquí en este caso, en realidad lo que hacemos nosotros es recomendar, por medio de la Procuraduría General de la República, cuáles medidas o qué planes reparadores podrían integrarse en estos procesos de rehabilitación o en este caso de retiro de aquellas obras que estén afectando estos ecosistemas. ¿Qué han encontrado hasta el momento? Como les decía, en este caso las situaciones preliminares que hemos encontrado, básicamente se trata por los momentos, porque nada más hemos empezado con el análisis de las imágenes aéreas, con cada uno de los puntos que la denuncia atiende, ¿verdad?, o nos hace ver. Y estamos con ingresos cada 15 días al sector, justamente con la idea de ir mapeando e ir levantando la información correspondiente. En realidad la denuncia es muy amplia en el sector. Nosotros como oficinas subregionales únicamente somos cinco funcionarios de campo, incluyéndome como jefatura. Entonces, no solamente estamos abocados a este sector, sino que tenemos denuncias de estas y otro tipo, en todo el cantón de Pérez Celedón. Sobre las nacientes dijo. Que con solo el hecho que exista la naciente, ya la prohibición está dada. Entonces, es importante cuando se va a iniciar algún proyecto, por ejemplo, acá en la municipalidad, el caso mío que participo a nivel del sector agropecuario para autorizar algunos proyectos, siempre hemos dado énfasis en que, bueno, ok, va a iniciar el proyecto, queremos que se le pida a la dirección de agua el dictamen de los cuerpos de agua existentes. Y eso lo puede hacer cualquier particular o cualquier institución. Y ellos están en la obligación de emitir ese criterio. Entonces, por ejemplo, cuando viene un desarrollador de estos, debería pedir a la dirección de aguas, este que hizo todo este desarrollo inmobiliario acá, que le diga exactamente si hay nacientes o que hay cuerpos de agua que afectan la condición. Acuérdese que el alineamiento en estos cuerpos de agua, que lo establece el artículo 124 de la ley forestal, le corresponde al imbo. Entonces, nosotros regulamos que ese alineamiento no se salga y que no se afecte al área de protección, pero quien dice cómo está la situación es el imbo. La participación de fallas se dio luego de que en el Consejo Municipal se tratara el tema de varias denuncias por proyectos habitacionales en Miravalles, aparentemente sin tener la asada del lugar suficiente agua para suplir las necesidades, además de afectaciones al medio ambiente.